La mujer, si la tratás como si fueras una amiga mujer, ya está. Las mujeres no quieren salir con hombres. Las mujeres quieren salir con hombres que se comporten como amigas mujeres. Muchacha cuenta la historia de que ella tiene un amigo de que no era muy fachero y tampoco era el más agraciado físicamente, pero tenía buena labia y sabía escuchar y era muy atento y sabía qué decir, en qué decir, y dice que tenía mucho éxito con las mujeres. Esto funciona y te voy a explicar por qué, pero no es lo que parece. Voy a explicar en dos partes. La primera parte, ¿esto funciona por qué? Porque ¿cuál es el estereotipo? Mi hombre no me entiende. Entonces, que seas un hombre distinto, que sabe escuchar, entender, empatizar, ponerte al lugar de la mujer y entender sus transiciones, lo que pasa y demás, te hace muy diferente al 99% de los hombres. ¿Esto funciona? No sé, ustedes pueden creerme o no, pero... Marquen y paran a que funciona. Te posiciona muy diferente e incrementa tu valor percibido en los ojos de esa mujer. Ahora, una cosa es cuando ya está la relación establecida, de ser un hombre que escucha, que entiende, que le hace sentido de seguridad, protección y entendimiento a la mujer es una cosa. Otra cosa es lo que decía la muchacha en su historia, que es al principio del vínculo, cuando todavía no rompieron esa barrera de amistad, como quien dice, esto mal hecho te puede mandar a parar a la zona de la mía. Lo cual me lleva al punto número 2, que es lo que vemos en el video a continuación. Escucha esto. Ay, boluda, encima es retarado ese pibe, no sé qué cosa. Y se repone en tu lugar. ¿Lo escuchaste entre líneas? Lo que dijo ahí la muchacha es que a ella en realidad no le estaba funcionando un vínculo con una persona. Entonces, claro, viene este amigo que sabe escuchar, sabe entender y demás, y en realidad la está agarrando muy vulnerable a la mujer, ¿no es cierto? Porque esa mujer, evidentemente, tiene alguna carencia emocional, y viene este hombre y, claro, viene él con un ramo de flores en la mano, y, claro, tapa esas carencias emocionales. Por eso cuando un vínculo se termina, uno queda muy vulnerable. Por eso es un momento que una persona manipuladora puede utilizar para meterse en tu vida. Por eso hay que aprender a estar bien con uno mismo antes de estar bien con alguien más. Porque una persona manipuladora se mete en tu vida y uno tiende a ignorar muchas banderas rojas. Entonces, si bien funciona esto que estábamos hablando, claro, en el contexto del cortejo y conquistar, depende el momento para no ir a parar a la zona del amigo. Déjame saber qué opinas en los comentarios. Espero que te ayude con amor. Consultas privadas conmigo en consultaconandres.com Nos vemos. Chau.